Cayeron como copos, cayeron como estrellas. Cayeron como copos, cayeron como estrellas. Como pétalos de una rosa, cuando de pronto a través de junio, un viento con dedos avanza. Perecieron en el pasto desarraigado. Nadie pudo hallar el lugar exacto. Pero Dios puede convocar cada faz en su lista de abolidos. Como ojos que miran la basura. Como ojos que miran la basura. Incrédulos de todo, salvo del vacío y quieta soledad, diversificada por la noche. Solo infinitos de la nada, tan lejos como podía ver. Así era la cara que yo miré. Así miró ella misma a la mía. No le ofrecí ninguna ayuda, porque la pena era mía. La miseria densa y tan compacta, tan desesperanzada como divina. Ninguna se absolvería. Ninguna sería una reina sin la otra. De modo que aunque reinemos, pereceremos.